Jesús habla, teóricamente, ¿cierto?, caminando al templo de Salén, dice, está todo muriendo, y ustedes saben que en el año 70, con Tito quedó totalmente destruido, él ya sabía lo que iba a pasar. Por eso, hay que estar preparados para los tiempos difíciles, y si viven tiempos difíciles, en el mundo, también en Chile, de manera especial, en el último mes, y por eso tenemos que saber cómo enfrentar los tiempos difíciles. Y la palabra de Dios nos da un tiempo a la verdad. En las dos últimas frases, dice, la primera, en las últimas frases, no caerá un cabello de nuestra cabeza sin que yo lo permita. Pues tenemos que tener esa fe, es tu primera respuesta, esa fe, esa confianza, de que Dios tiene la historia, Él tiene la rienda de la historia, para el cliente, en este tabla de Dios, para hablar de tres tipos de hombres. Los activistas de la historia, se trabajan mucho, hacen cosas, algunas buenas, muchas cosas no muy buenas, como comer en el pecho, pero al final no pasa nada con ellos, no pasa nada con ellos, no hacen historia. En segundo lugar, los pacifistas no les interesa la historia, hay que pasarla bien, a gozar, a gozar, que el mundo se va a acabar, tampoco pasa nada con ellos. Y el tercer grupo, a lo cual quisieramos estar todos nosotros, son los co-creadores de historia, o balancistas, que quieren hacer historia, pero con Dios. Por eso, se nos llama hacer historia con Dios. Y todo lo que ha pasado, nos tiene que llevar a ser actores de la historia. Y todo lo que ha pasado, o sea, la enseñanza, no solamente en general, sino también para mi vida, ¿qué cosa tienes que cambiar en mí? Respecto a cómo llevo mi vida, frente a todo lo que ha pasado. Este llamado a la justicia, ¿cierto? Que lo digo, cosas que han sido pacíficas, hay una gran tensión, hay una justicia, pero todos tenemos que tener que llevar. Y también, al final, es que la iglesia tiene una respuesta a esto, la gente tiene una respuesta. Y por eso tenemos que estudiar, ¿cierto? La hostilidad social de la iglesia. Entonces, me decía alguien, ¿cierto? Usted, yo soy la hostilidad de la iglesia monedita, todo, me está para todo, ¿cierto? Pero, desde el Evangelio, desde el mismo, no pidiéndole prestado a nadie, cosas, ¿cierto? No hay dos, ni nada por el tiempo. Queremos hacer historia, pero con Dios. Entonces, primero, recuerda, los tiempos difíciles, es una fe profunda. Estamos en las manos de Dios, que nada pasa por casualidad, que Dios es padre, que Dios es bueno, que no es toda clase, y que nada lo tiene que tú guardas. Voy a esa tendencia de haber nada que tú, pero nada que falta. Que nadie lo tiene, nada que falta, solo Dios va. Primera respuesta, ¿cierto? De la esculta frase del Evangelio de la vida. Y, la esculta frase dice, vuestra constancia nos llevará a la salvación. Cuando se refiere a constancia, se refiere a la santidad de la vida diaria. Y son solo los diarias, que yo he hecho esto. Ser santos de la vida diaria, no santos solamente de la vida diaria, sino de santos de la vida diaria. Qué importante es crear seriamente a la santidad. Quiero que es la perfección. Ser el esposo ideal, el esposo ideal, el marido ideal, ¿cierto? El padre ideal, la madre ideal, el sacerdote ideal, la religiosa ideal, el hijo ideal, la vida ideal, la nieta ideal, todo, ¿cierto? No, mirá, ah, grandes iriales. Eso nos tiene que llevar la santidad de la vida diaria. Y hay tres planos en la vida de santidad que hay que tener muy presente. En primer lugar, tener relación con Dios. Si quieres ser santo, tienes que tener relación con Dios. Pero con ver a Dios en el centro de mi vida. Y por eso tenemos que revisar nuestra vida de oración, tenemos que revisar nuestra vida sacramental, y todo lo que nos lleva hacia Dios, ¿no? Hay relación con la Virgen, y tantas cosas que nos ayudan a relacionar con Dios para que Dios esté muy presente en mi vida. Y que no sea el central, el pasado, siempre que me dé las normas, ¿no? Como el computador, ¿no? Sino que crea Dios en el momento que yo tengo de reflexión, en el momento que tengo de paz para poder meditar el paso de Dios en nuestra vida. Dios está siempre pasando por nuestra vida, está pasando por nuestra existencia. En segundo lugar, si quieres ser santo, tienes una buena relación con los demás. Y puedes tener que descargar todo de... Estamos en descargar todo. Imagínense, esas personas que le rompieron su local, y cosas así, ¿cierto? La tendencia es heterógeno. Y es importante saber superar el odio, saber perdonar. También tiene gran noticia, pero hay que saber perdonar, no llenarnos el corazón de odio, de animar a la acción. Y en tercer lugar, si queremos ser santos, tenemos que aspirar, tenemos que tener, en relación a uno mismo, un gran proyecto de vida. ¿Cuál es mi proyecto de vida? Nosotros hablamos de vida personal, en las comunidades de los Cierras de Cuso, sobre el día de la humanidad. Tenemos que tener un gran proyecto de vida. Algo que llegue en nuestro corazón. Ya lo decía San Agustín, mi alma no descansa más, mientras no descansa el piso. ¿Cierto? Nos llama a tener un gran proyecto de vida. ¿Por qué yo quiero encerrar mi vida? Más ideal, cantar abajo aquí en la sombra de santuario, que en plan ideal, decía, yo quiero ser un tal y vivo, portador de Cristo. Es un tal y vivo, portador de Cristo. ¿Votante? Para Humberto, ¿cierto? Nos fui al de curso, para Humberto Armando, siempre está en la sala, yo quiero ser un instrumento mayano de victoria. ¿Qué bonito, ¿cierto? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Un gran proyecto de vida. Un gran proyecto de vida. Eso, algo que llene de nuestro corazón, que lo haga felices, que lo haga plenos. Dios nos quiere plenos. Bueno, para todo esto, necesitamos la ayuda de María. María es la madre de la fe, especialmente en el santuario. La primera gracia del santuario, ¿cierto? La primera gracia del santuario es, la herencia que nos permite ver a Dios en todo, de que ver a Dios en todo, que nada pasa con nosotros, la cura fe profunda, ¿cierto? El santuario, la santísima Virgen, nos regala eso. En segundo lugar, ¿cierto? En la misma línea de la santidad, el padre Kemp, en el que la acta de su relación dice que el santuario viene a ser cuna de santidad, así como una capillita en Florencia, o en cuna de santidad, para servirmos a la, así nuestra capillita, nuestro santuario, aquí, que se han anunciado hace 70 años, que es en cuna de santidad. Allí, la Virgen, es un taller. Cuando escribí una carta, decía, ¿está viva? ¿cierto? Está la Virgen del Cerro, ¿cierto? De la Inmaculada, ¿no? San Cristóbal, ¿no? Y abajo, el tallente, nuestro santuario está en el valle, ¿cierto? Es el taller en el valle, el taller en el arriba, ¿cierto? En el cerro, y el taller en el valle. Ahí, ahí trabaja, para que cada uno de nosotros pueda ser lo mejor de sí mismo, eso es lo que Dios pide, no lo pide más, y cada uno de nosotros sea la mejor imagen posible de sí mismo. Y pues tenemos que revisar nuestra fe, tenemos que revisar nuestra santidad, tenemos que revisar nuestra relación con Dios, con los demás, con Dios mismo, ¿para qué? Para lograr algo muy importante en la vida personal, y de un país, que es la paz. ¿Cuándo hay paz? Nuevamente, creo que acudí a San Agustín, un doctor que le decía, le decía, ¿cómo creer que la paz? ¿sí? Él hablaba en la quince, tranquilitas ordens, tranquilidad en el orden. ¿Cuándo hay paz en el orden? ¿Cuándo hay Dios? ¿Cuándo hay Dios en su vida, ¿cierto? ¿Cuándo hay compañías? Cuando sabe razonarse con los demás, ser solidarios, sabe perdonar, y también cuando están contentos con nosotros mismos. Y eso tiene que ver también, como decíamos, un gran proyecto de vida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos en paz. Viamos pues, para que sepamos enfrentar los tiempos difíciles, y vamos a lograr una verdadera paz, poniendo a Dios en el centro, sacando todo odio en nuestro corazón, y también con un gran proyecto de vida, para así construir un país más justo, ¿cierto? Creo que un gran llamado con todo esto que ha pasado es un país más justo, ¿cierto? El acceso a la salud, las pensiones, todo aquello que hemos escuchado, ¿cierto? Hay que construir un país que sea más justo y más solidario, con la ayuda de María, con la ayuda de la fuerza de Dios. Así es. ¡Gracias!